Maestro Francisco Carreras, entre la música y la plástica, catalán de nacimiento o tocino de sentimiento, fue un humanista forjador de numerosas generaciones de amantes de las artes, particularmente de la música, figura fundamental para comprender el quehacer artístico potosino del siglo XX. Nació en Sabadell, Cataluña, en 1913. En 1931 ingresó al Centro Cultural y Recreativo Sabadell, donde desplegó una gran actividad cultural y musical. En 1934 estudia la historia de la música y composición con el maestro Enric Morera, en Barcelona. Durante ese periodo compuso seis canciones catalanas. Estableció vínculos artísticos y de amistad con Federico García Lorca y Rafael Alberti. Se exilió en México al término de la Guerra Civil Española. Llegando a nuestro país, se estableció en San Luis Potosí desempeñándose como maestro de música tanto en el Instituto Potosino de Bellas Artes como en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde fue fundador y director tanto de su orquesta de cámara como de su estudiantina. También fue director de la Orquesta de Cámara del Instituto Regional de San Luis Potosí. En 1968, siendo director de la estudiantina universitaria, obtuvo el primer Premio Nacional de Estudiantinas Universitarias del país. Como humanista en 1957, formó una orquesta con jóvenes del Centro de Readaptación del Consejo Tutelar de Menores. Muchos de estos adolescentes se forjaron como figuras relevantes dentro de la música, algunos de ellos formando parte de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato. El impulso que dio al arte en general no se quedó limitado a la música, sino que se extendió al dibujo, a la pintura. La presente exposición da cuenta de su legado como formador de músicos y como artista que experimentó en el ámbito de la plástica. El maestro Carreras falleció el 26 de agosto de 1977 en la ciudad de San Luis Potosí.